Bueno mis amigos como podrán ver pues trágico final para el avioncito que hace unos momentos le presentábamos al parecer pues una gallina lo bajó por allí y se lo comieron, increíble pero la gallina me bajó el avión del ventilador y me lo comieron por cierto me lo están comiendo todavía, queríamos adaptarle un motorcito pero ya no va a ser posible porque pues ya se lo comieron, ya lo destrozaron y ahora pues ya está inservible increíble lo que hacen los animalitos, vea pobrecito de avión se lo terminaron